Dios Gavilano, sus regidores, las juntas de vecinos, delegaciones de los centros educativos y la juventud rindieron un homenaje de identificación y solidaridad con el pueblo de Israel por la muerte del primer ministro Isaac Rabin. El alcalde Gavilano en su discurso dijo que este es un homenaje a un hombre, Isaac Rabin, que dio su vida por el ideal de la paz. Isaac Rabin no ha muerto. Isaac Rabin vive hoy más que nunca. Y los que pensaron que con su muerte iban a debilitar el proceso de paz en el Medio Oriente y por ende en el mundo, se equivocaron. Porque al creer que lo debilitaban, aún lo han fortalecido más. La ceremonia se realizó en el Parque La Luna de Israel, en Carmen de la Legua, con la presencia de un diplomático representante de la embajada israelí en el Perú. Las banderas de Perú e Israel permanecieron a media asta. Los asistentes escucharon el himno de Israel y luego el del Perú. Luego hubo un minuto de silencio. Y finalmente, el alcalde y el representante de la embajada israelí depositaron una ofrenda florada en memoria del asesinado primer ministro Isaac Rabin. Gracias.